En un país muy lejano, hace ya mucho tiempo vivían un rey y una reina. Muchos años hacía que anhelaban un hijo, y al fin su deseo se vio cumplido con el nacimiento de una linda niña, a la que pusieron por nombre, Aurora. La llamaron así, porque como el alba al día, llenaba sus vidas de luz y calor. El natalicio fue motivo de regocijo general, y un gran día de fiesta fue proclamado para que todos, nobles y plebeyos, pudieran rendir pleitesía a la princesita. Nuestro cuento comienza en ese día feliz. Ese día feliz, ese día feliz. ¡Vamos los osos marchando a rendir, omenaje y juramento de libertad y de identidad! ¡Vamos los osos marchando a rendir, omenaje y juramento de libertad, omenaje y juramento de libertad, omenaje y juramento de libertad, omenaje y juramento de libertad. ¡Vamos los osos marchando a rendir, omenaje y juramento de libertad, 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 omenaje y juramento de libertad Gracias por ver el video.